Hola Ana María, estoy encantadísima de entrevistarte, te lo digo del corazón, de entrevistarte en nombre de la editorial Sirio, y además porque sé que el 2014 ha sido para ti un año muy intenso, de alguna manera ha estado ahí a tu lado a nivel personal y profesional y sé que ha eclosionado todo tu trabajo durante muchos años y ahora de alguna manera está recogiendo los frutos, ¿no? Espero que esta entrevista también sirva, que ayude también a que más personas te conozcan y tengas más seguidores aún, que sé que tienes muchos. Voy a presentarte, eres ingeniera industrial, máster en ingeniería biomédica, premio extraordinario por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctora en biomedicina por la Universidad de Barcelona. Tu tesis doctoral la simultaneaste precisamente con el libro que presentamos, lo que tú nos dices, la editorial Sirio. Has trabajado incansablemente con jóvenes desde todos los ángulos, además sé que te encanta, ¿no? ¿Desde hace ya más de 15 años? Sí, y de 20 también, pero no confesemos cuántos. Eres también directora del Instituto Iberoamericano de Bioletrografía Aplicada, experta en bioelectrografía GDV, y con amplia formación y práctica en terapias complementarias. Ha realizado numerosas investigaciones científicas, exponiendo los resultados en congresos, conferencias y talleres. Llevas trabajando con GDV, creada por el doctor Korotkov, más de 10 años, ¿no? Cierto. Más o menos. Tanto a nivel de consulta particular, a nivel de coaching empresarial, también educativo. Y actualmente impartes charlas de evaluación científica sobre medicina energética. Yo he escogido una frase para empezar esta entrevista que de alguna manera, a grosso modo, sintetiza un poco el libro que presentamos. Los seres humanos vivos tienen sus propios campos de energía, son como antenas que reciben y emiten información, y su propia biología se ve modificada por ese intercambio de radiaciones. Y la verdad es que la salud es un proceso dinámico, ¿no? Siempre tenemos que estar actualizándolo. Siempre, el cuerpo siempre está actualizándose continuamente, ¿no? Siempre, siempre recibiendo y enviando y adaptándose al entorno o intentándolo. Y cuando no consigue adaptarse a las cosas es cuando tenemos dificultades. Voy a preguntar a otro asalco. Vamos a hablar de la tecnología GDV ya de entrada y cuál es su funcionamiento. ¿Es una variante de la cámara Kirlian? Es una variante de la cámara Kirlian. Se basa en el mismo principio, que es una interacción entre un campo electromagnético constante, conocido, y sobre todo que sea fijo, y tu propio campo electromagnético. Entonces, como uno es absolutamente fijo y estable, cuando tú pones el dedo, lo que ves es la interacción en los dos, cualquier variación es debida al tuyo, porque el otro es fijo. Entonces, la diferencia principal con la Kirlian es que en este caso, las imágenes se toman en blanco y negro, aunque luego el software lo colorea, y luego que es una toma de imágenes basada en sistema digital. Con lo cual, hay todo un software que procesa esas imágenes y te da una información ya estandarizada o estructurada. Depende también de la habilidad, obviamente, y de la pericia y del entreno de la persona que la crea, pero también del software que ya te está dando muchos resultados. ¿Se puede detectar una enfermedad antes de que aparezca con la GDV? Porque esto es bastante importante también. Sí, con este sistema lo que puedes ver es cómo está funcionando el cuerpo, cómo están las reservas energéticas de la persona. Y al final, todas las enfermedades provienen de un exceso de energía o de una carencia de energía, con lo cual, esos patrones de hiperergia o de hipoergia es lo que tú estás detectando antes de que se manifiesten. Si tú puedes corregirlo a tiempo, esa enfermedad no llegará a manifestarse. Vale. Y entonces, Ana María, ¿es visible en el campo electromagnético el tipo de tendencia de pensamiento que podemos tener o de actitud? Claro, porque fíjate que el cuerpo físico, o sea, lo que no podemos olvidar es que el ser humano es una unidad. Y es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. O si quieres, cuerpo, emociones, mente y espíritu. Y siempre tienes que tener en cuenta todas las cosas. Pero cada una de esas partes no son independientes entre sí. Entonces, cuando tú ves una, estás viendo el reflejo de las demás. Da igual por qué parte mires. Tú puedes observar la mente de una persona y hacer un análisis de sus pensamientos y vas a ver facilísimamente qué tipo de emociones va a generar y qué tipo de disfunciones va a tener. Y en este caso, el recorrido es al revés. Tú miras los patrones de energía y en función de eso vas a entender cómo esa persona está, qué está sintiendo prioritariamente y por tanto cómo está pensando. Y por dónde vienen sus conflictos, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Tanto a nivel físico como a nivel psicoemocional. Porque es lo mismo. Pero entonces, si la, no sé si es correcto decir, genurografía, cuando la huella que obtienes digital, lo que hace es registrar también las emociones que quedan grabadas en el campo. Si las emociones o los pensamientos a veces pasan como el viento, ¿no? Dicen, ¿hasta qué punto es precisa? Claro. Sobre todo las emociones son bastante más rápidas de pasar, ¿no? Pero sí que es cierto que cada uno tenemos una manera de pensar, tenemos un sistema de creencias y por tanto tenemos, como si dijéramos, unas rutas neuronales que ya están bastante fijas en nosotros. Y de hecho, sabemos lo difícil que es llegar a cambiar un patrón de pensamiento. O sea, que sí que es verdad que hay una parte emocional superficial que es mucho más variable, pero en realidad la persona de fondo, desde que ya la persona tiene una edad medianamente adulta, ponle 21 o 22 años por poner un número, desde esa edad más o menos sí que uno tiene una configuración de su mente bastante estable. Y lo que sí hay es toda una base estadística que te demuestra que tú puedes repetir la imagen de una persona y en humanos tienes una variabilidad del 5% en el mundo físico y del 10% en el mundo emocional. Quiero decir que esta es una tecnología que permite el método científico porque permite repetitibilidad. Entonces sí que es verdad que la parte emocional es como una ondulación suave, pero si te fijas, tú en ti misma o yo en mi vida vemos que pasamos por las emociones más o menos las mismas, casi siempre, ¿no? Y de una forma cíclica, uno va pasando por ese miedo, por esa frustración o por ese... Sí, pasa que en un día puedes tener muchos altibajos, ¿no? Puedes tener una buena noticia, puedes tener, bueno, pues un encuentro con alguien a lo mejor que te puede desagradar y entonces va cambiando, ¿no? Esa emoción, ese estado general. Pero sí es verdad que repetimos patrones. Claro, y esa información fluctuante, esa respiración de tu campo energético es lo que ves mejor cuando visualizas aquí la imagen de los chakras, sí vas a ver esos movimientos más fácilmente, pero cuando miras las reservas en órganos y en sistemas es bastante, bastante fiable, o sea, repetible. Quiero decir que tú te sacas incluso al cabo de la semana y al cabo del mes, si no te ha pasado algo realmente grave, tú vas a ver que tu patrón es casi siempre el mismo, a no ser que consigas romperlo, si es lo que quieres o que... Si tú te mantienes normal, el patrón se va a mantener. Hablaremos de cómo romperlo cuando realmente necesitamos romperlo. Dices en el libro que las células cancerosas emiten más luz que las normales, por tanto, según qué enfermedad las emisiones de patrones de luz son más intensas. ¿Esto a qué es debido, Ana? Que la emisión de luz es un mecanismo de reparación del sistema, de compensación. Entonces, cuando tú estás bien, necesitas reparar o compensar pocas cosas, ¿sí? Cuando tú estás mal, entonces es cuando tu cuerpo necesita compensar muchas más cosas. Y como la luz es un mecanismo de eso, de reparación, claro, un cuerpo que está enfermo necesita reparar mucho, por tanto, emite mucha más luz. Entonces, con la luz ocurre lo mismo que con la presión arterial, que con los glóbulos rojos y que con cualquier valor. Tú tienes que tener una cantidad. La presión arterial, si es demasiado baja, es mala, si es demasiado alta, es mala. Tienes que tener un valor fisiológico que puede tener mal. Y con la luz ocurre lo mismo. Hay unos valores considerados normales, por estadística. Si tú estás en valores más altos, significa que tu cuerpo está haciendo un esfuerzo extra para intentar adaptarse a unas condiciones que no son las favorables. Y eso es lo que a menudo vemos como procesos agudos. Que pueden ser tanto procesos inflamatorios, infecciosos, o llegado a un caso, pues algo más agudo como pueda ser un tumor que en ese caso se esté desarrollando. Los genes se activan o se desactivan en función de cómo vives. Y esta frase, cuando con la ciencia de la epigenética, realmente cobra sentido. También hablas de Bruce Linton, del biólogo, que escribió el libro La biología de la creencia, en la que demuestra cómo la vida de la célula está regida por el entorno físico y energético, que es lo que aquí se analiza, y no por sus genes. Eso significa que transformar las creencias, transforma desde luego la cabeza de alguna manera, las personas, la mente, y transformas tu cuerpo. De alguna manera si cambias tu forma de pensar, pues no puedes cambiar tu cuerpo. Cambia tu biología, cambia los problemas. Es más, no solo va a cambiar tu cuerpo, sino que van a cambiar las cosas que te van a empezar a ocurrir. Cosa muy sorprendente. Y es una de las primeras cosas que las personas te reportan de retorno, ¿no? El feedback con las personas que han hecho algún tratamiento que realmente ha conseguido cambiar su sistema de creencias, te dicen, es que me han empezado a pasar cosas distintas. Han empezado a pasarme situaciones que nunca me habían pasado, y empiezas no solo a ver la vida diferente, sino que esa nueva visión te trae nuevas oportunidades. Y tu cuerpo cambia. Cambia, cambia todo. Y así, es bueno, cuando está debilitado tu campo, te afecta mucho más el entorno, ¿no? No sé si podemos ver algunos ejemplos o hablar. Por ejemplo, como el campo energético está continuamente reequilibrándose, sobre todo con la tecnología actualmente, ¿no? ¿Qué pasa con las wifi, los móviles? ¿Cómo afectan? Pues muchísimo más de lo que nos creemos. Mira, hay que pensar una cosa. O sea, desde el punto de vista electromagnético, las antenas siempre emiten y reciben. Y todo lo que emite, recibe, y todo lo que recibe, emite. Sí, un teléfono móvil recibe señales y emite señales. Y nosotros, como cuerpos que también tenemos un campo electromagnético, recibimos señales y emitimos señales. Entonces, claro, nosotros emitimos en muchas bandas del espectro. Desde muy baja frecuencia, como nuestro corazón o nuestro cerebro, si hay frecuencias muy bajitas, del orden de pocos hercios, hasta la luz visible, ultravioletas y quién sabe si más allá. Y hay reportados, estudios, conforme emitimos en muchas de esas bandas. Y una de esas bandas en las que emitimos son las microondas. Las mismas de los hornos, la misma radiofrecuencia que utilizan los teléfonos móviles, las wifi, etc. ¿Qué es lo que pasa entonces? Yo estoy emitiendo en esa banda, por tanto, mi campo tiene características en esa banda. Pero si yo estoy recibiendo continuamente un estímulo, en esa misma banda mi cuerpo intenta adaptarse. Lo conseguirá si yo estoy suficientemente fuerte, pero eso es un desgaste. Porque estoy obligándome a estar continuamente adaptándome todavía más de lo que tengo que adaptarme a la alimentación, a las condiciones climáticas y a todo el resto de cosas. Entonces, es un cansancio extra para el cuerpo. Llega un momento en que hay veces y hay personas que ya no pueden adaptarse más. Y cuando pierdes la capacidad de adaptación, el cuerpo puede reventar por cualquier lado. Entonces, las personas que tienen el síndrome de... Bueno, el de... De leitosensibilidad o sensibilidad química múltipla... ¿Qué ocurre con ellas? Imposible adaptarse. Ya es tal la cantidad de estímulos que llegan que mi cuerpo no puede asumirlos todos. Entonces, empieza a reventar los síndromes de sensibilidad central, que le llaman a quien le ataca por la parte más musculoesquelética, le da fibromialgia. Al que le ataca por otro lado, pues le da sensibilidad química múltiple o electrosensibilidad. ¿Puede ser también? Claro, piensa que el campo energético es lo que nutre mi cuerpo físico y es lo que me protege del entorno. Si ese campo no está fuerte, no solo yo me voy a sentir más débil, sino que todo me va a llegar más fácilmente. Me llega fácilmente un virus, una bacteria, y me llega fácilmente un insulto o una despreciación, una desvalorización de quien sea. Alguien vas por ahí y te dices que no vales nada. Si tu campo es fuerte, rebota y no te afecta. Pero si tu campo está quebrado, por lo que sea, porque estás muy cansado, o porque llevas cuatro horas pegado el teléfono móvil, da igual la causa, eso te va a entrar mucho más fácilmente. O el grito, por ejemplo. Yo reconozco, por ejemplo, yo el grito debo ser altamente extensivo. No puedo. Sí, a mí me molesta mucho también. Y con las enfermedades psicológicas o psíquicas, lo que sí hemos descubierto es que hay muchas enfermedades que las puedes explicar y tratar simplemente como zonas de carencia energética, por ejemplo, en esta parte de aquí de la cabeza. Entonces, muchas personas que tienen algunos problemas psíquicos como esquizofrenia, pues tú miras el campo energético y ves que tienen una zona muy descubierta, con muy poca energía. Y tú puedes diferenciar, por ejemplo, también un campo energético de una persona con esquizofrenia o un otro tipo de alteración a simplemente un estado de estrés que también te debe producir alteraciones psíquicas, ¿no? Sí, bueno, a veces puedes verlo y a veces no tanto, porque aquí, claro, toda tecnología tiene su limitación también, ¿no? Entonces aquí vemos patrones de excesos o de carencia de energía. Lo que no vemos son etiquetas. Aquí no vas a tener un diagnóstico que te diga esto es una esquizofrenia o esto es una... Claro, claro, tienes que interpretarlo y sobre todo tienes que saber la persona quién es, también, no es la bola de cristal, que adivinemos las cosas, ¿no? Pero sí que puedes dar explicación a muchas cosas que actualmente la medicina no encuentra respuesta y no encuentra tratamiento, pero que si tuvieran estos otros datos empezarían a darse cuenta de que quizás sí hay una explicación a lo que está ocurriendo. Y por tanto, quizás sí hay un tratamiento que se pueda hacer. ¿Has podido comprobar el campo energético de una persona adicta a cualquier sustancia? Sí. O sea, droga, sea alcohol... Sí, sí. O... ¿sí? Bueno, una cosa curiosa cuando le sacas un adicto antes y después de consumir, por ejemplo, es que después de consumir su campo se rellena y se hace muchísimo más fuerte. Normalmente antes está más débil y después de consumir se hace más fuerte, pero revienta por algún sitio. Claro, esa es la adicción. La adicción es que mi cuerpo está acostumbrado a una sustancia y si no la tengo me siento mal. Y en el momento en que la tengo, mi cuerpo otra vez recupera su estado, digamos, normal. Pero claro, pagas un precio, que suelen ser los filtros. O riñón, hígado, pulmones, depende de lo que estés consumiendo. Y gente que, bueno, por X motivo tenga que tomar una medicación especial, has comprobado que los medicamentos pueden cambiar patrones energéticos también, la medicación. Y desgraciadamente los medicamentos que tomamos cuando estamos más vulnerables, por ejemplo, antibióticos o antidepresivos, que es lo que uno toma cuando realmente siente que no puede, o su cuerpo solo luchar contra una infección o su mente luchar contra lo que sea que le está generando ese malestar, tiene un efecto secundario energético bastante curioso, que es que te debilitan. Y en el caso de ansiolíticos y antidepresivos, cuando yo tengo personas que vienen que igual llevan 20 años tomando ansiolíticos porque no han conseguido salir de ese estado, el campo además de estar débil está rígido, absolutamente rígido. O sea, es tremendo que cuesta muchísimo modificarlo. Cuesta muchísimo. Quizás es, pues no sabe si es la forma de reflejar que realmente esa persona no puede salir de esa situación por sí misma o es el efecto de la medicación, pero cuando vienen medicados desde hace mucho tiempo, los campos son extraordinariamente débiles y rígidos. No sé si puedes, antes has hecho una pequeña, bueno, un pequeño diagnóstico contigo misma, no sé si podemos ver algo aquí. Sí. Si la cámara lo... Sí, mira, si quieres, en este caso, como esta imagen estaba bastante bien, si quieres te muestro otras, que, bueno, esta imagen, por ejemplo, es un campo normal, es un campo con actividad, siempre tenemos estas puntas que entran y que salen y siempre tenemos desafíos en la vida, estamos vivos y eso significa que todavía tenemos cosas que aprender. Digo que es un campo que está bastante bien porque por los valores, por el tipo de... por el grosor que tiene, por la estructura que no está quebrada, no está rota, se ve bastante bien. La visualización de los chakras, pues se ven también muy alineaditos. Si miras los valores, salen todos normales y, bueno, pues los diagramas también están dentro de la normalidad. Esto es como un semáforo. Verde es la normal, amarillo con congestión y rosa con déficit, ¿no? Y lo óptimo, de alguna manera, sería este círculo, con lo cual, pues, teniendo en cuenta que además... ¿Este círculo que significa? La perfección, lo óptimo, el estado óptimo, si más o menos, y ves que más o menos todos coinciden ahí. Quiere decir que esta persona en este momento está bastante bien. Ahora, hay otras personas que en otros momentos pueden estar, pues, relativamente peor, ¿no? Por ejemplo, esta persona de aquí, me gusta mucho este ejemplo, me parece muy significativo porque es una persona joven, alrededor de unos 30 años, en un momento complicado de su vida, en el que puedes ver perfectamente esos agujeros. Son agujeros, son zonas que están totalmente al descubierto, es decir, absolutamente vulnerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve mucho esta persona, esta espalda, el lado izquierdo, el parte emocional. El lado izquierdo es el pasado, es la historia y también es lo que a mí me sostiene con seguridad, donde yo me apoyo, ¿no? En mi columna. Fíjate, la inseguridad tremenda, pero que nadie se dé cuenta. Esa es la parte... De cara a adelante, yo pongo toda la energía... Claro, cuando yo me siento muy inseguro, pero que nadie se dé cuenta, probablemente... Daré un golpe encima de la mesa porque siento que de otra manera no me van a escuchar, ¿no? Y sin embargo es una persona que a nivel mental... Esto podría ser el patrón de un jefe tirano, ¿no? Podría ser perfectamente, perfectamente. Lo digo de que seas de caso. No, pero sí, yo digo que un déspota es una persona insegura que tiene poder y al final lo ves así, ¿no? Y en este caso lo que es muy curioso es que aquí ves la espalda en el lado derecho, es decir, la parte más mental, la construcción mental de sí mismo es buena. O sea, esta persona ha trabajado mucho para llegar a tener una autoestima más fuerte, pero por mucho que ha trabajado, no lo ha conseguido. Se ha quedado en el plano mental. Él te podrá justificar que vale, que puede, que sabe, que sí, que yo lo entiendo... Pero no lo transpira. Pero no lo siente. Entonces, ¿de qué nos sirve? Si todo se queda en el plano de la mente, no nos sirve de nada porque necesito bajarlo a la física, a la biología, ¿no? Bueno, te iba a preguntar cómo, pero esto ya sería otra entrevista, me parece a mí. Bueno, a lo mejor aquí ahora vamos a crear un poco de pánico porque hay mucha gente que lleva implantes de titanio en la boca, ¿no? Pero, pero, ¿qué ocurre con la... con... bueno, a lo mejor no siempre tiene por qué ocurrir nada, pero trae problemas, ¿no? Los implantes de titanio. Algunas personas sí. Claro, cualquier metal que tú pongas en tu cuerpo es una interferencia energética. Los metales, además, tienen tendencia a pantallar mucho las radiaciones externas, con lo cual, incluso en la universidad había estudios que estaban haciendo sobre el teléfono móvil que está tan cerca de los implantes y podía hacer que el implante, de repente, pues se convirtiera en una antena también de... que canalizara eso, ¿no? Sí que es verdad que, dependiendo de dónde estén, además... ¿Se amplificaría aún las ondas perjudiciales o no se sabe? Están estudiando. No se sabe muy bien qué puede llegar a pasar, pero es un metal y tienen tendencia... Las ondas tienen tendencia a pasar por lo más conductor, que en este caso podría llegar a ser el metal, ¿no? Lo que también es cierto es que cada diente tiene relación... o sea, todo es holográfico en el cuerpo, todo es reflejo, ¿no? El iris, la boca, la nariz, la planta de los pies, de las manos... Entonces, cada diente tiene relación con unos órganos y, por tanto, con unas emociones y con unos pensamientos... Cualquier alteración que te hagan, sea una amalgama, una extracción o un implante, te va a alterar todo el conjunto. Hay veces que es más dramático y otras veces no. También depende de tu estado general. Pero existen terapias como la terapia neural que te pueden ayudar a desinterferir energéticamente las cosas, las dificultades que puedas tener, ¿no? Al final todo acaba teniendo solución relativa, pero sí que si alguien se ha puesto un implante y de repente todo en su vida se descuadra... Es la amalgama. ...puede tener que ver con el implante. Y es una lástima porque esa información la mayor parte de los implantólogos no la tienen en cuenta. Y muchos odontólogos tampoco. Bueno, a partir de ahora empieza... Ojalá, ojalá. ...a concienciarse. Ya que has comentado el concepto holográfico del cuerpo, háblame un poquito. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que desde el concepto holograma, a partir de una sola célula podemos reproducir el organismo entero, no? Bueno, utilizamos esa palabra precisamente como símil, ¿no? Un holograma es una técnica de fotografía en plata, normal, bidimensional. Bueno, uno con las huellas biofotónicas, ¿no? Sí, sí, exacto. Es la manera de decir... O sea, un holograma se forma por una interferencia entre dos haces de luz. Uno de referencia y el otro que pasa por el objeto que tú quieras fotografiar. Pero la característica que tienes es que si tú recortaras un trocito de esa placa fotográfica donde está impresa la imagen, en ese trocito está la información del todo. Esa es la definición de holograma. Entonces hablamos de universo holográfico, de mente holográfica, de cuerpo holográfico, intentando utilizar ese símil de en cada una de las partes está la información del todo. Entonces, a nivel de célula es muy fácil de entender porque tú tienes un genoma y sabemos que con una sola célula puedes clonar un organismo entero. Pero desde esa misma filosofía también es fácil extrapolar y decir, bueno, es que la información está en todas partes. Si está en cada una de las células, ¿cómo no va a estar? En tus ojos, en tus manos, en tus pies, en tu cabello y en todas partes. De hecho, en el Tao, también lo citas en el Tao de la física, se habla de una forma muy bonita, ¿no? De la red de Indra, que vendría a ser un poco esto. Claro, es la expresión poética desde las sabidurías ancestrales que te describen ese mismo concepto. Ese libro a mí me encanta porque realmente ve el paralelismo entre el lenguaje de la física moderna, incluida la cuántica, y el lenguaje de la espiritualidad más ancestral. Y ves que es el mismo. O sea, que de alguna manera estamos descubriendo la rueda. Otra vez, porque estamos descubriendo lo que, pero fíjate que incluso pasa en la medicina. O sea, en la medicina que ha venido con un desarrollo lineal durante un montón de años, de cientos de años, está empezando a hacer un salto cualitativo importante y en ese salto cualitativo está redescubriendo lo que otras tradiciones llevan diciendo miles de años. Por ejemplo, la psiconeuroinmunología, que te está diciendo que hay una relación entre el pensamiento, la química y tu cuerpo físico. Y eso es lo que lleva la... Ahora está pensándolo así con neuroendocrino y inmunología. Eso sí, no son cuatro sistemas. Sí, sí, bueno, porque utilizas el endocrino como puente de molécula entre la emoción, entre el pensamiento y el físico, ¿no? Pero es el puente. Y fíjate que eso es lo que la medicina tradicional china lleva diciendo 5.000 años. Y lo mismo que la medicina ayurvédica lleva diciendo que es que no puedes separar el pensamiento de la emoción y finalmente de la biología, porque somos una unidad. No tiene sentido estudiar una cosa absolutamente independiente del resto, porque nunca tendremos la realidad de la persona. Pero de alguna manera estamos redescubriendo lo antiguo. Entonces, tal vez esto puede explicar cómo han ocurrido cambios de personalidad en gente que se les ha implantado, por ejemplo, un órgano, bueno, un órgano cualquiera. Sí, o que les han hecho una transfusión de sangre, eso te lo pueden... Una transfusión también. También, de repente empiezan a tener recuerdos de cosas que aparentemente... Sí, sí, con transfusiones de sangre también, fíjate. O sea, que quizás tampoco es tan descabellado que haya determinadas culturas que te digan que yo no acepto un trasplante o yo no acepto una transfusión, porque en realidad estás aceptando una energía externa a ti. Y claro que todo es valorar. Sí, antes salvar la vida, ¿no? Estás pensando en testigos de Jehová, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Bueno, no es descabellado, pero fíjate cómo el otro día que salía la noticia en televisión de este cohete o esta nave que ha sido capaz de aterrizar en un meteorito, ¿entiendes? Es alucinante porque la precisión que hace falta para eso es insólita. Y sin embargo, podemos llegar a Marte a los anillos de Saturno y a un meteorito y aterrizar lo que queramos y traer huellas, pero qué difícil es llegar a nuestro corazón, qué difícil es saber quiénes somos, qué difícil es saber qué sentimos en cada momento o cómo revertir ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Sí, porque tenemos que decir que tu libro no solamente tiene la parte de explicación física, de teoría y de casos, sino también tiene una parte estructural preciosa al final de todo. ¿Qué quieres decir cuando tienes un capítulo en el que hablas que los pensamientos son captados, no generados por el cerebro? Sí. Somos pensados en realidad. Parece que te refieres al cerebro, es loco, como una gran antena, ¿no? De la realidad. Sí. Pero piensas que nosotros en realidad somos más pensados. Quiero decir que normalmente nos creemos todo lo que pasa por nuestra mente como si fuera nuestro. Pero que en el momento en que tú puedes observar tu mente, te empiezas a dar cuenta de que la mayor parte de los pensamientos que asoman por ahí ni siquiera son tuyos. O sea, el campo mental, lo que pasa es que ahí ya entramos en un mundo que quizás no es tan científicamente mesurable y forma más parte de mi propio sistema de creencias, ¿no? Que es el decir, nosotros tenemos dos mentes de alguna manera, la mente sináptica y luego la otra mente. Llámale la intuitiva, llámale la pineal o llámale lo que tú quieras, ¿no? Ahí ya depende de cada uno. Entonces, la mente sináptica simplemente hace conexiones y en esas conexiones actúa como antena. Y muchas veces tú captas los pensamientos del entorno. Y esto, por ejemplo, yo me di mucha cuenta cuando me trasladé de residencia. O sea, yo vivía en Barcelona toda mi vida y tenía una serie de pensamientos. Y de repente me voy a vivir a una cultura diferente en Colombia, tampoco extraordinariamente diferente, pero sí bastante, bueno, suficientemente diferente, como para darme cuenta de que mi mente empezaba a captar otros pensamientos. Y que, por ejemplo, miedos que yo nunca había tenido aquí, allí los tenía. Y entonces yo me sorprendía y decía... Pero fue algo que llega, porque cuando ya llevas un tiempo en un sitio es normal, ¿no? Que ocurra eso. Porque ya te, como que te adaptas, ¿no? Te adaptas, sí. Pero no, no, desde casi el, sí, desde casi el principio llegas ahí y empiezas a observar. Ay, yo nunca he tenido este miedo. ¿Por qué lo tengo? Porque lo estoy captando. Porque ese miedo forma parte del miedo colectivo en el que vive esa ciudad. Entonces dices, uy, aquí hay algo que no es como me han explicado o como yo había creído hasta ahora. Interesante. Creo que te pude escuchar una ocasión decir que existe una experiencia científica en la que se pudo comprobar que el pensamiento no solo surge de la mente. Puede salir, por ejemplo, de otro centro energético, como el corazón. Sí. O si es más bajo, la vibración del pensamiento, pues aún el miedo, por ejemplo, de otros centros inferiores. Sí. Sí, y ahí el doctor Korotkov tiene una imagen muy bonita, que yo digo siempre que es una joya, es una imagen sacada en el laboratorio, en el que hay dos personas a 8.000 kilómetros de distancia, cada uno en un laboratorio, monitoreados con esta tecnología, y entonces se concentran en un momento para enviar un pensamiento amoroso de una persona a la otra. Y se ve el paquete energético que sale de una persona desde su corazón y llega al corazón de la otra persona y pudieron captar el momento en el que sale y el momento en el que llega. Ese pensamiento que en realidad es un paquete energético, información energética, de una persona a la otra. ¿No lo tienes en tu archivo, por casualidad? Sí, la tengo en una presentación. Ah, bueno, pero no la tienes aquí. No, tengo que buscarla, pero luego te la puedes poner. ¿Se puede medir la intensidad de luz, por ejemplo, con esta tecnología, por ejemplo, los alimentos? Sí, con esta cámara concretamente es la cámara. Podemos saber si estamos viendo alimentos vivos o no. Sí, sí, yo también he probado mucho, sobre todo con frutas y con zumos de frutas. Incluso de cultivo ecológico frente a cultivo no ecológico, y ves la diferencia de la cantidad de luz que tiene. Sí, puedes hacerlo directamente poniendo el objeto sobre la lente o puedes hacerlo a través de una antena externa que te permite ver también, medir las variaciones. Puedes medir agua, puedes medir objetos, puedes medir también homeopatía, puedes medir esencias florales, aceites esenciales, lo que tú quieras. Muy bien, o sea que realmente el uso terapéutico es importante. A mí me parece una herramienta muy valiosa, muy valiosa porque te permite tomar conciencia de muchas cosas y mostrar, te permite ver y saber y además poder mostrar. Es lo que necesitamos los humanos. Dices que cuanto más evolucionado está un ser vivo, menos biofotones se emite, la emisión de biofotones es un mecanismo corrector del sistema, ¿no? Lo hemos hablado un poco antes, de alguna manera, con la enfermedad, ¿no? Sí, lo hemos hablado con la enfermedad, en este caso es una información de Pop, de Albert Pop, que es el padre de los biofotones en Alemania y entonces él descubrió eso, que los organismos menos evolucionados emitían más luz y que los organismos más evolucionados de alguna manera están más compensados, digamos que el equilibrio está mejor conseguido, con lo cual emiten menos luz. A no ser que se rompa ese equilibrio y entonces tienen que hacer una sobrecarga de emisiones. De todas maneras, a pesar de lo que hemos comentado, de todas las influencias externas que puede haber, cómo pueden influir en el campo energético, humano, nada afecta tanto con un pensamiento, ¿no? Porque una vez escuché decir que tú puedes estar hablando por el móvil, pero si lo que te están diciendo es encantador y es maravilloso y estás bien, pues esto contrarresta de alguna manera. Sí, claro. Sí, sí, yo he hecho muchas pruebas de eso y bueno, pues sí que me he dado cuenta que de entre todas las cosas que he analizado que te pueden distorsionar tu campo energético, la que más distorsiona es cuando uno entra en bucle de pensamiento, cuando uno se obsesiona con una idea y empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿No puede perpetuarse más un pensamiento negativo que un positivo? ¿Por qué es eso? No lo sé, ahí sí que me gustaría saber la mente humana cómo está diseñada para que sea tan fácil obsesionarse con algo malo y tan difícil sembrar un pensamiento que crezca y que sea positivo. Eso es algo que no sé por qué es así, pero tenemos esa tendencia, ¿no? Y sí, que el poder del pensamiento para mí es el más fuerte de todo, por eso quizás lo más importante es que aprendamos a observar nuestra mente y a ser posible a hacer higiene mental. Hacia el final del libro tratas una serie de pensamientos como a modo de decálogo, ¿no? Para tenerlo en cuenta y subir un poco nuestro, no te acuerdas alguno, nuestro nivel vibratorio. Sí, 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 lo que llamo mis pensamientos aliados, que son como frasecitas que a lo largo de la vida me he ido dando cuenta que en algún momento me han ayudado, ¿no? Por ejemplo, el darte cuenta que nada es de fuera y que todo es de dentro, que al final lo que existe fuera es un reflejo para que tú puedas mirar, es un espejo donde uno se mira. Tenemos mucha tendencia a echarle la culpa a las cosas de fuera y a las personas de lo que me hacen, pero cuando yo me doy cuenta que al final todo siempre es conmigo, agradezco ese espejo y agradezco ese retorno, aunque me pueda resultar desagradable en un momento, pero lo agradezco porque me permite crecer y me permite aprender. Y si no es porque alguien te muestra dónde tienes ese punto débil, por más que te moleste que te lo esté mostrando, si no es por eso, ¿cómo vas a aprender y cómo vas a crecer? Eso sí que es más el fruto de mi filosofía de vida, de lo que he podido aprender. Sí, todo lo que he podido estos años. Sí. Yo quería felicitarte, Ana María, sobre todo primero por tu valentía, porque eres una mujer que vienes de una formación científica y primero escribir un libro como este, con todo lo que conlleva y con frases como Somos seres de luz, a estas alturas ya nadie lo duda, lo somos en un lenguaje espiritual y también lo somos en un lenguaje científico. Y de alguna manera, bueno, no es importante enfrentarte a la comunidad científica, que ya sabemos un poco cómo son las estructuras que tienen. Pues yo te felicito por ser como eres, por tu trabajo y que sigas divulgando. Gracias. Como estás haciendo hasta ahora. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.